en esta salsa vamos a jugar con los colores con las texturas con los sabores agridulce picoso cuadritos pastita de todo vamos a hacer que onda raza como estamos pues aquí de regreso con un vídeo más una receta más y la de hoy está buenísima vamos a hacer una salsa tropical una salsa de piña con habanero en esta salsa vamos a jugar con los colores con las texturas con los sabores agridulce picoso cuadritos pastita de todo vamos a hacer vamos a hacer el molcajete vamos a usar ajo fresco vamos a utilizar unos habaneros tratemados en el asador vamos a hacer una pasta lo vamos a distribuir por todo el molcajete mientras asamos unas rodajas de piña que vamos a cortar en cuadritos junto con cebolla morada cilantro un toque de limón no tiene una idea una salsa buenísima vamos a ver cómo nos queda listo pues miren aquí tenemos una piña esta ya está limpia ya está pelada y lo que vamos a hacer es cortar unas rodajas aproximadamente miren la revista de un centímetro vamos a cortar así necesitas y estas las vamos a poner ahorita en nuestra parrilla en el asador a que se marque no las voy a poner todas voy a poner estos cuatro ahorita vemos yo creo que voy a utilizar tres y los sabaneros también los vamos a patamar tenemos nuestro carbón a fuego medio alto vamos a poner miren nuestros pedacitos de piña a que se marquen y nuestros habaneros que estos son bien rapidito luego luego se nos se nos queman los vamos a dejar un ratito nada más a que se marquen y ahorita van para afuera y empezamos con el molcajete vamos a ver cómo va hay que estarlo cuidando para que no se nos pase miren ahí van despacito se están marcando vamos a darle una volteadita y nuestros sabaneros igual miren ahí van agarrando el colorcito prefiero irlos cuidando cada que se nos pase así que vamos a una acomodadita y saben que vamos a ir preparando nuestro ribay y nuestro salmón con el que vamos a acompañar nuestra salsita y nada que vamos a echar tenemos un ribay grueso de pulga y media se ve que tiene buen marmoleo y dos piezas de salmón esto para que vean la versatilidad que tiene este la salsa le va con todo a este le vamos a poner nada más un poquito del espíritu que estamos manejando nosotros del mar salsa es sal pimenta ajo por ambos lados muy bien y a esto le vamos a poner un resonador que yo utilizo pollo puerco me gusta mucho con el salmón también más para que agarre colorcito sabor y vamos a ponernos en la parrilla de una vez vamos a poner aquí un poquito de salmón aquí el otro y este para que se nos selle primero y luego lo dejamos en un ladito vamos a seguir con la con la salsa vamos a empezar con un diente de ajo un poquito de sal de mar puede utilizar lo que ustedes quieran y vamos a pasar a hacer una pastita aquí la intención es homologar todo y vamos a agregar nuestros habaneros de esta parte es bien importante vamos a mezclar muy bien para formar una pasta que esta pasta la intención es distribuirla por todo el molcajete por todo todo el molcajete para que sea más fácil ahorita mezclar todo cuando agregamos la piña y la cebolla ok y ya nuestra piña aquí lo que vamos a hacer es mezclar 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 para intentar que todos los cuadritos de piña tengan habanero la pastita de habanero ajo y sal que hicimos no me estás agarrando un sabor bruto vamos ahora a cortar nuestra cebollita morada para empezar a agregarle nuestras notas de colores la cebollita morada la vamos a cortar así primero en medias lunas ok no le vamos a poner mucho ahorita vamos a ir tanteando y luego pues en cuadritos ya con la cebollita morada vamos a seguir incorporando 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 voy a agregar de una vez un toque de aceite de oliva que le va a ir muy bien viene siendo el equivalente a tres cucharitas de aceite de oliva ahorita le vamos a agregar el jugo de medio limón y luego el cilantro ya casi terminamos vamos a cortar unos toquecitos de cilantro no mucho un toquecitos así se lo vamos a agregar volvemos a incorporar y agregamos nuestro medio limón vamos a incorporar miren como empezamos a jugar con los colores de la piña el cilantro la cebolla morada y nada no se puede imaginar el sabor vamos a probar si se puede ver como huele ok vamos a agregarle nuestro limón para contrarrestar nuestro sabor dulce y tenemos nuestra salsa tropical vamos a ver como van las proteínas a probar ya dejamos reposar un poquito nuestro ribay vamos a ver como como nos quedó hasta probarlo con nuestra salsa tropical con el salbón obviamente va a estar delicioso pero ya tengo unas ganas brutas con este ribay que a mi me gusta si me den tres cuartos y pues lo vamos a calar ahí les digo que tal me fue listo raza pues ahí quedó nuestra salsa tropical nuestra salsa de piña con habanero que quedó riquísima y como se pueden dar cuenta bien fácil de hacer nos divertimos un ratito en el asador en el molcajete le fue perfectamente el ribay al salmón ni se diga bueno imagínense en unas costillitas de cerdo una salsa bien bien versátil bien colorida diferente y pues al final de cuentas el chiste es practicar es no tenerle miedo acuérdate que tu mejor profesor es tu mayor error nos vemos pronto raza saludos y y y y y y y